Que les vaya muy bien, que tengan un excelente día jóvenes con cuidado. Regalar un buenos días o una simple sonrisa puede tener más impacto del que pensamos. Moisés es policía y lo sabe muy bien. Trabaja en el Metrobús de la Ciudad de México y los mismos usuarios lo han apodado el Poli Buenos Días. Que tengan un buen día, que tengan un buen día jóvenes, que les vaya muy bien. Creo que al menos el dar el buen día, el desearles que tengan un excelente día es algo muy bonito, ya que todos, todos tenemos problemas. Según Moisés, esos días malos se pueden apreciar en la cara de los usuarios. Su carita, que vienen luego un poco decaídos, cansados, tristes, pero creo que todos merecemos respeto y al menos una motivación. Y justo esa buena actitud que caracteriza a don Moisés, termina contagiando a más de alguno. Es lo bueno de él, la amabilidad que tiene y su sonrisa. De alguna manera le contagia a uno, si trae uno problemas o algo, como que ve uno una sonrisa y se aminora las cosas. Lleva más de 10 años de servicio. Se levanta a las 3 de la mañana para iniciar labores a las 5 y él también tiene sus problemas. Pero cuando llega a su trabajo, los olvida, para que los demás también olviden los suyos. La casa es la casa y el trabajo es el trabajo. Mucha gente es lo que me dice, nunca lo hemos visto a usted enojado. Pero es que mi trabajo, me... amo el trabajo. En una ciudad en la que casi 7 mil policías han sido separados de su cargo en los últimos 4 años, don Moisés debe ser el ejemplo de aquellos que sí quieren hacer las cosas bien y que siempre serán reconocidos por la misma gente. Que tengan un buen día, que les vaya muy bien. ¡Suscríbete al canal!